Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo entregar tareas. Si entramos a nuestro Google Classroom, directamente en esta primera pantalla que nos salen todas las clases, vemos que, por ejemplo, en la única clase que tengo, que es la de naturales, me salen aquí dos tareas, una que se entrega mañana y otra que se entrega el lunes. Pinchando directamente en el nombre de la tarea, puedo entrar y ya me sale aquí para hacer la tarea. También, desde el apartado de trabajo de clase, me aparecen todas las tareas que tengo pendientes en este caso, porque están en azul. Vamos a entrar a esta primera tarea, que es la tarea 2, la que quiero entregar ahora, y dice, contesta a las preguntas que tienes en el documento de Google. Veis que aquí, a la derecha, me sale un documento para editarlo. Voy a abrirlo y me dice, ¿cuáles son las partes del aparato excretor? Bueno, aquí podría escribirlas todas. Una vez que tenga contestadas las cuatro preguntas, veis que esto se va guardando automáticamente, dice, última modificación hace unos segundos, y cuando lo tenga todo, puedo cerrar el documento y hacer clic en entregar para que mi profesor sepa que he terminado la tarea. Dice que se enviará un archivo y hago clic en entregar. Si estáis trabajando con una tablet o un móvil, tendréis que tener descargada la aplicación Documentos de Google. Vamos ahora a la siguiente tarea que tenía para la semana que viene, el sistema circulatorio. Voy a ver esta tarea y me dice, crea una presentación con diapositivas sobre el sistema circulatorio para presentar en clase. Ten en cuenta todos los apartados de esta rúbrica. Esto es porque el profesor me ha puesto una rúbrica en la que me sirve de guía para ver cómo me va a evaluar esta tarea. Aquí me dice bien, regular o mal. Entonces explica todas las partes. Puedo ir pinchando para ver qué es exactamente lo que me pide en cada parte. Aquí puedo ver todos los apartados de la rúbrica. Si voy pinchando. Y una vez que lo tenga todo claro, voy a crear una presentación. Hago clic aquí a la derecha en añadir o crear y hago una presentación con diapositivas, que es lo que me pide. En esta tarea. Directamente le doy aquí y se me va a crear una presentación ya en esta tarea. Ahora, si yo quiero editarla, hago clic, se me abrirá esta presentación y ya puedo poner aquí mi título, mi nombre y una vez que termine de... Añado todas las diapositivas que hagan falta y una vez que termine de editarla, vemos aquí arriba guardado, cierro y igual que en el caso anterior, hago clic en entregar. Si ya tenemos esta presentación hecha con anterioridad, en vez de crear, puedo hacer clic en añadir y buscarla donde la tenga ya creada, en Google Drive o un archivo que tenga en mi ordenador. Es recomendable, si vamos a trabajar desde cero, crearlas directamente aquí en Google Classroom. Como ya la tengo hecha, le voy a dar a entregar. Me dice que se va a enviar esta tarea, que es la que acabo de hacer. Vamos a volver a la sección de trabajo de clase y vamos a ver esta última tarea, la tarea 4, que está sin entregar. Si veis, las tareas 2 y 3 aparecen en gris porque ya están entregadas. Vamos a darle ahora aquí a ver tarea y me dice que realice unos ejercicios de la página del libro y que suba una foto de la tarea. Vale, pues primero tengo que tener esa foto hecha. Puedo utilizar programas que me escanean esa foto, como CamScanner o la aplicación de notas de iPad o iPhone para que se quede mucho mejor esa foto. Al final del vídeo veremos cómo pasar la foto del móvil o tablet al ordenador. Yo ya la tengo en el ordenador y tengo que darle a añadir y seleccionar dónde tengo esa foto. Si la tengo en Google Drive o la tengo descargada en mi ordenador. En este caso, le voy a dar archivo porque la tengo en el ordenador y aquí le voy a dar a subir y selecciono el archivo. Una vez que está el archivo subido, le podré dar a entregar. Voy a quitar esta foto y la voy a añadir desde Google Drive para que veáis la otra opción. Añadir Google Drive y selecciono la foto que yo quería subir. Cuando esté, puedo meterme para comprobarla y veo que se ve bien. Le puedo dar ya a entregar. Vamos a ver ahora cómo entregar esta misma tarea desde un dispositivo móvil. Voy a entrar a mi clase y lo primero veis que el apartado de trabajo de clase lo tengo abajo. Entro en mi tarea de aparato respiratorio y abajo donde está la opción de tu trabajo le voy a dar y pongo añadir archivo adjunto. Veis que ahora me sale una opción que desde el ordenador no tenía que es usar la cámara. Yo puedo darle a usar la cámara y directamente se abrirá la cámara de mi dispositivo para hacer una foto. Veo que lo tenga todo bien cuadrado y hago clic en la foto. Cuando la tenga le puedo dar a usar foto y antes de darle a entregar compruebo que la foto se ve bien. Esto tiene un problema normalmente y es que las fotos aparecerán de lado y no le va a hacer mucha gracia a nuestro profesor. Por eso es mejor tener la foto hecha previamente le doy a añadir archivo adjunto elegir foto y elijo la foto que yo tenía ya hecha y que había rotado para que se vea en vertical. Además si entro en la foto que se está subiendo puedo editarla y añadirle algo que yo quiera añadir con este lápiz aquí tengo algunas herramientas de edición como son pues bueno un lápiz un subrayador puedo escribir algún texto ¿vale? antes de entregarla. Entonces recordad es muy importante tener la foto hecha previamente para poder girarla y que no aparezca de lado. Ahora que he comprobado que la foto está bien le puedo dar a entregar. Vamos ahora con el final que os he comentado para entregar la foto si yo la he hecho con mi dispositivo mi móvil o mi tablet pero no tengo instalada la aplicación de Classroom en el móvil o en la tablet para ello abriría la foto y tengo que hacer llegar esta foto a mi ordenador ¿cómo puedo hacerlo? pues puedo darle a compartir y enviarla por correo electrónico también la puedo subir a Google Drive es lo que yo voy a hacer una vez que tenga seleccionada la cuenta puedo elegir la carpeta a la que yo quiero moverlo mi unidad aquí mismo y le doy a subir y esta foto se me va a subir a Google Drive también puedo conectar el teléfono mediante un cable al ordenador y pasar esa foto bueno pues ya tenemos la tarea entregada recordar cosas importantes tener la foto hecha y no hacerla directamente desde la aplicación para que no salga torcida utilizar aplicaciones como Cam Scanner o el escáner de notas de iPad y iPhone para que la calidad sea mucho mayor y si es posible instalar Google Classroom en el dispositivo para facilitar esa entrega de la foto o el PDF hasta aquí este vídeo os espero en el siguiente adiós que no salga